Sin Dios ni Leite Sin Dios ni Leite Sin Dios ni Leite Sin Dios ni Leite Muy buenas noches a todos Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Dios ni Leite Conducido por uno de los mejores animadores de la televisión chilena Con ustedes, Daniel Cuentanida ¿Cómo están? Buenas noches muchachos, bienvenidos a Sin Dios ni Leite ¿Qué viene la banda de Sin Dios ni Leite? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Gran fin de semana? Buenísimo Igualito podría decir yo Un fin de semana de aquellos que quiero que mejor pase Pero tenemos toda la energía para arrancar una buena semana este día lunes Hoy tenemos grandes, grandes invitados Hoy día vamos a hablar de Tarot Vamos a hablar también de Sueños Con una gran persona Pero también conocer un poquito de la vida de él Y además hoy día también tenemos una tremenda invitada de emprendimiento Pero queremos arrancar nuestro Sin Dios ni Leite Porque fíjense que un día como hoy, hace 7 años Fallece nada más y nada menos que Juan Gabriel Lo vamos a homenajear hoy día acá a nuestro programa Es impresionante cuando yo leía la pauta 7 años ya que nos deja Juan Gabriel Tremendo, tremendo, tremendo ícono de la música, del arte Tremendo artista mexicano, latinoamericano Incluso yo diría que mundial Su trabajo o sus canciones se tradujeron para 10 idiomas Imagínense lo importante de Juan Gabriel Este tipo de canciones traducidas en 10 idiomas Mira Más de 1800 creaciones, sus canciones más importantes han sido traducidas en más de 10 idiomas Y además como yo les decía, hace 7 años nos deja Juan Gabriel Cuando estaba obviamente en una gira producto de un infarto al miocardio Nos deja obviamente el Dío de Juárez Tremenda, tremenda trayectoria obviamente la de Juan Gabriel Así que queríamos comenzar nuestro Sin Dios ni Leite Homenajeando a todos los fanáticos y fanáticas del Dío de Juárez De Juan Gabriel, este tremendo, tremendo artista mexicano Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh, querida Oh, ven a mí que estoy sufriendo Oh, ven a mí que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien El aplauso para la banda Sin Dios ni Leite Homenajeando a Juan Gabriel Muchos mitos hay de Juan Gabriel Pasa a la historia, obviamente a la historia mundial de la música Amigos míos, hoy vamos a arrancar Ah, vamos, seguimos Juan Gabriel Vamos a estar tocando Juan Gabriel durante todo el programa Pero vamos a arrancar con un tremendo, tremendo invitado Hoy día lo vamos a homenajear también Ya les voy a contar por qué Pero él lleva más de 40 años haciendo tarot Viendo todo el tema de Los Ángeles Conectando a Chile desde el amor Un hombre que uno lo ve Inspira inmediatamente una ternura especial Un cariño especial Un amor especial Y que traspasa además La pantalla Traspasa el lente de la televisión Él es capaz que a través de un lente Generar mucha armonía Generar mucho amor Tanto amor tiene esta persona Que en el día de su cumpleaños Decidió venir a nuestro programa Sin Dios ni Leite Señoras y señores El aplauso fuerte para el gran Pedro Engel ¿Cómo está don Pedro? Muy contento Muy contento Muy contento Estoy aquí perdón Que vengan esta pinta tan deportiva Por favor Corrido en almuerzo familiar Hasta acá Y nosotros nos honra muchísimo Que en el día de tu cumpleaños Estés con nosotros Te des el tiempo Y podamos compartir un ratito Así que feliz cumpleaños Te quiero mucho Muchas gracias Pedro Bienvenido Por favor Asiento Gracias Hola Qué lindo tener un invitado En el día de su cumpleaños Que nos prefiere Además de estar acá Conversando un poquito contigo En un día especial ¿Cómo vives? ¿Cómo revives tus cumpleaños? Tu fecha de nacimiento Bueno yo celebro la vida ¿Ya? Mi cumpleaños para mí Importante Agradezco Sobre todo Nunca pensé Vivir 73 años 73 años Está impecable Pedro ¿Y lo celebras En el año Año tras año ¿Vas viviendo la vida? ¿Tienes algún tipo de ritual? ¿Algún tipo de De celebración especial? Bueno siempre Con mis hijos Y ahora con mis nietos Tengo 15 nietos Y Mis hijos Y hoy día Se dio algo especial Porque tengo un hijo Que vive afuera Ya Y hace 3 años Que no lo veía Así que Con él Con su mujer Mi nuera Que la adoro Y Mis dos nietitos gringos Que también no veía hace tiempo Perfecto Estoy feliz Tanto en familia Y hoy día Acá con el Siente hotel Y le cantamos Cumpleaños feliz A Pedro Espectacular Cumpleaños feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Que nos cumpleaños feliz Que nos cumpleaños feliz Momen Rose Deja El regalo perfecto Para cada ocasión Elegante Delicioso Y lleno de amor Momen Rose Tal cual como suena Ahí estamos Poniendo también Su Instagram Que te quisieron hacer Este presente Mi querido Pedro En el día de tu cumpleaños Cuando dijimos Que ibas a venir Mandémosle unas rositas Y unas frutillas maravillosas De Momen Rose Muchas gracias Rosa y chocolate Mi favorito Tu favorito Bienvenido para celebrar Mi querido Pedro Y darte toda la bienvenida Acá le siento De la infelita Estar con nosotros Vamos a estar conversando Fuerte de aplauso Para Pedro Y para Momen Rose Pedro en estos 73 años ¿Cómo describirías tu vida? Bueno una vida bendita Yo si tuviera que ocupar Una palabra bendita Ya Porque bueno yo he tenido Una vida bien trágica Pero he aprendido a amar A ser feliz A tener fe Yo soy una persona De mucha fe De mucha esperanza A pesar que me ha tocado Una vida bien difícil No se la cambiaría con nadie Con nadie No ¿Se aprende a ser feliz? ¿Se aprende a amar? ¿Tenemos que aprender a amar? Sí Se aprende Se aprende Y también Yo creo que sanar las heridas Es un acto de mucha valentía Y yo me considero Un hombre valiente Un hombre valiente A sanar toda la herida A andar positivo por la vida Porque independiente De las adversidades que tengamos Tú has tenido una vida difícil Que lo vamos a conversar Una vida Que no ha sido No ha sido para nada fácil Y uno te ve Y te ve Y te ve bien Te ve positivo Te ve entregando amor Cuando podría haber sido lo contrario No Eso es algo que se aprende Y una decisión Que yo tomé Muy joven Es ser feliz No sé Yo creo que Ser feliz hoy día Es una responsabilidad social Porque salir a la calle Con una sonrisa Con ganas de Echar un abrazo De escuchar Sobre todo Yo siempre he sabido Escuchar a las personas Porque creo que eso Es algo fundamental En la vida Una vida difícil Lo comentábamos Pedro Porque a los 29 años Te quedas vivo Tu señora toma una decisión Y te hace cargo De tus 4 hijos Con 29 años Un día uno ve A un joven A un casi niño De 29 años Haciéndose cargo De 4 niños Sí ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hiciste? No sé, fíjate Mira Tengo una amiga La Purita Rodillo Que siempre decíamos Cuando ya seamos viejos Vamos a escribir un libro De cómo lo hicimos Pero no sabría escribir el libro Porque pasó todo tan rápido Pero no sé cómo lo hice Pero lo hice Y mira Tuve una suerte Espectacular Porque Bueno, no porque sean mis hijos Tuve mucha suerte Tengo unos hijos Fabulosos Unos nietos Espectaculares Y No sé No sé cómo fue todo eso Muy rápido No sé Pasó todo tan rápido Porque seguramente Lo hiciste en el día a día ¿No es cierto? Sí Pero por ejemplo Tú quedas vivo Y tus niños ¿Cuántos años tenían? No, que no tenían ni años Uno tenía 3 meses El otro 2 años 5 7 años 7 años mayor Mira que linda Mira que linda la foto Ahí estamos viendo fotos de niños Oye, se repiten los genes Porque si miro eso Se parecen todos a mis nietos Me imagino Se va repitiendo Todas las generaciones Sí De ahí Pedro Te apoyaste en alguien Fuiste bien independiente ¿Cómo fuiste sacándolo adelante? Bueno Tuve mucha depresión Mucha pena Pero yo me daba Como un ratito Me acuerdo que Me metí a la ducha Y ya ahí Ponía los boleros Y gritaba Chillaba Agullaba Y ya Después salía Y decía ya Pedrito Hasta mañana Esto se acabó Ahora hay que ir a la vida Hay que trabajar Hay que ir a los niños Al colegio Y hay que vivir Así que hasta la ducha El día siguiente Ahí volví a llorar A gritar Y así me la pasé Bueno Pero tuve mucha ayuda Mucha ayuda En ese tiempo Yo estaba en el psicoanálisis Con la doctora Lola Hoffman También estaba apoyado Por el Gonzalo Pérez Un gran psicólogo transpersonal Del cual también aprendí La astrología Y bueno Siempre he sido un hombre Curioso Estudioso Y eso me ayudaba Y además Y también piensa En las coincidencias Y en la fe En el sentido Pedro Que por ejemplo Ya esto Tenías 29 años Pero la vida Antes de los 29 años ¿Te empezó a preparar De alguna manera Para lo que te tenía La vida para ti? Mira Lo que pasa Yo soy como un cuento de Rulfo Ya Cuando leí Pedro Páramo Y me di cuenta Que ahí el personaje Estaba muerto Y toda su familia muerta Yo nací en una familia Que todos estaban muertos Mi papá fue el único Sobreviviente de la guerra Así que mis abuelos Mis primos Mis tíos Todos estaban asesinados Todas fotos que yo veía Están muertos Están muertos Así que yo la muerte La conocí Con la mamadera Entonces Yo creo que siempre Me he preparado Para la muerte Y la he hecho mi amiga Siempre hablé De la muerte Desde pequeño Veía A mi familia Veía a los muertos En el jardín Conversaba con ellos Y también A los 29 años Quedé viudo Pero antes A los 14 años Morió mi hermano En un accidente De auto Entonces La muerte Siempre ha estado Al lado mío Yo me di cuenta Que De joven De chiquitito Yo creo que me di cuenta Que la vida Es puro deshacerse Uno Se le van muriendo Las personas queridas Va perdiendo Los afectos Va perdiendo Los trabajos Con el tiempo La fama El billete Todo se va Todo se va Los amigos Y al final Uno se tiene Que preparar También De entregar El cuerpo Y de morir Todo va a ser Un proceso De despedidas Ahora de alguna manera ¿Cómo se hace Para ese proceso Sea alegre? Para que los duelos Quizás sean más cortos Para que no afecte Para que claro Tú me dices En algún minuto Cae en depresión Pero se puede salir De eso Para no marcar También a la familia Quizás no traspasar La pena Lo que uno está viviendo A sus hijos Difícil Difícil No 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 Traspasar a los hijos Yo creo que Yo dentro de todo Como que he vivido Muy joven Me equivoqué mucho Pero como te digo Tuve suerte Bueno Tuve el apoyo De mis padres De mis suegros Tuve unos suegros Espectaculares Y Bueno No sé Cómo decirte Cómo se hace Pero Yo tuve la suerte De tener apoyo De grandes maestros De este país Fui discípulo De Claudio Naranjo De Lola Hoffman Gonzalo Pérez Bueno Una infinidad de maestros Con los cuales Aprendí a vivir De alguna manera El don que tú tienes Pedro Y lo que dice Que desde niño Ya te contactabas Con los muertos Porque viviste Únicamente Por algo familiar La muerte Ya en tu vida Sí Eso Cómo fue Cómo se fue tratando La vida del niño Y esta conexión Con los muertos Porque en aquella época No sé Te pueden haber tildado De algo Me tildaron de todo Bueno me siguen tildando Pero yo feliz Si cada uno Tiene La libertad De ser auténticamente Quien es Mi papá Bien desesperado Me llegó a varios médicos Psiquiatras Me querían empastillar Pero tuve la suerte Como te digo Siempre he tenido suerte En la vida De que llegué A un psiquiatra Que conversó Cinco minutos Conmigo Yo era joven He tenido doce años Y me dijo Pedrito ¿Qué puedes ver en mí? Y yo lo miré Y le dije Veo a su mamá Me emociono Veo a su mamá Que lo abraza Y guau Se puso a llorar Y me dijo Mi mamá murió Hace una semana Entonces ahí Él habló con mi papá Y le dijo ¿Sabe qué? Deje tranquilo Este cabrito Porque esto que tiene Es algo que realmente Es espectacular No nos empastille Nada Déjelo tranquilo Y además se le va a pasar Y tenía razón Después se me pasó Ya más o menos A los quince Dieciséis Diecisiete años Ya dejé de ver todo eso Y hasta mucho después Que se me volvió a abrir La mollera Como se dice en el campo Ahí volví de nuevo Pero tuve un tiempo De colegio De universidad En que no tenía Tanta Tanta evidencia Digamos Menos mal Claro que esa evidencia Cuando niños ¿Cómo se presentaban Las personas muertas? ¿Cómo te estudias La relación? Con la inocencia De un niño Yo vivía en una parcela La misma que vivo ahora Porque nunca me he cambiado De casa Y entre medio De las plantas De repente Una señora Me decía Hola mi amor Yo soy tu abuelita Me llamo Esther Y yo sentía Que me hacía cariño Y yo Y después le iban De mi papá Papá La abuelita Estuvo en el jardín ¿Qué abuelita? Me dice Bueno tu mamá ¿Pero cómo? ¿Qué es eso? ¿De dónde sacas eso? Estás inventando No papá Se llama Esther Tenía el pelito así Mi papá Bien nervioso Mi papá Era una persona Bastante ruda Fue boxeador Mi papá Era muy aterrizado ¿Cómo? ¿De dónde sacas eso? No sé papá Estaba en el jardín Y Bueno Me fui de varios Coscachos Ya Que tu papá Una conversación contigo No te empezaba a preguntar A averiguar un poco más O cortaba todo el aire No que mi papá Yo creo que le daba terror Todo esto Porque bueno Imagínate que Un niño le empieza a hablar De su familia muerta Era bueno para los Coscachos Mi papá Todo lo solucionaba así O sea Te alienaba a los chakras Como dicen Inmediatamente ahí De un sopapo Mi papá Un encanto Mi papá Pero muy rudo Y una persona Que se defendía mucho De todo lo que yo vivía Le costó Le costó mucho conmigo A mi papá Y entender contigo Todo lo que estaba pasando Y a ti también Te costó de alguna manera También de expresarlo Para evitar el combo quizás O el Coscacho Como tú dices Después te ibas guardando Lo que ibas a sentir Totalmente Porque nací Una familia muy machista Yo también Con un femenino Muy desarrollado Que chocaba Con uno de mis hermanos Con el otro Yo me llevaba súper bien Pero también murió tempranamente A los 19 años En un accidente O sea Era como mi aliado En la familia Después ya me quedé Con los demás Pero Al final Todo está bien Todo es perfecto Yo digo Dios no se equivoca nunca Y todo lo que te pasa En la vida Es perfecto No hay errores De las personas Que nos están viendo Pedro Y en este minuto Están sintonizando El sentido ni ley ¿Cómo uno puede vivir un duelo? ¿Cómo uno puede ver la muerte? ¿Cómo uno la puede entender? ¿Cómo uno puede Sobrellevarla de alguna manera? Hermosa pregunta Mire Tuve la suerte De conocer a Elizabeth Kuller Ross Que ha escrito Unos libros maravillosos Sobre los duelos Tuve la suerte De estar en un taller Con ella en California Y ella dice Que los duelos Y estoy totalmente De acuerdo Tienen una etapa Al principio Uno niega todo No Esto no me pudo Estar pasando a mí Esto no Después viene la rabia Se pica Uno se enoja con Dios Se enoja con la vida Después viene una depresión Viene un bajón grande Después uno empieza Como a transar Como una negociación Con el duelo Con la muerte Y de a poquito Ya te va reconciliando Y después sale a flote Tiene como una Es como una escala Tiene ciertas etapas No tan ordenadas Se desordenan Pero hay que vivir Los duelos Hay que vivirlos Todas las etapas Porque si no los vive Esos duelos Se quedan pendientes Y los empiezas a vivir Después O se los transmites A tus hijos Y de esa manera Uno tiene Siempre cuando Fallece un ser querido Tiene la esperanza De poder volver A comunicarse Con esa persona De que nos den señales De que estén presentes En el caso de tu abuelita Que salía O de una tía Que salía Desde la planta De mi primo El chiquitito Que jugaba conmigo Todos podemos De alguna manera Percibir algo así Sí, yo no tengo Ningún don Ni soy ningún milagrero Tampoco Todos los seres humanos Tenemos esa facultad Pero lamentablemente Vivimos en una sociedad Desalmada Porque nunca te hablan Del alma A mí en el colegio Nadie me habló del alma Paseo por la universidad Nadie me habló del alma O sea, bueno En clase de teología Sí, pero En general Nosotros no tenemos En una educación espiritual Entonces, claro No es que uno tenga Facultades especiales Todos tenemos Esas facultades especiales Pero vivimos En una sociedad Que no te permite Expresarla Ni te enseñan Cómo hacerlo ¿Qué es el alma? Qué linda pregunta Bueno, el alma Es nuestra parte eterna Que vive presa Digamos, en este cuerpo En este templo Que es el cuerpo Que yo adoro mi cuerpo Lo considero mi mejor amigo Me va a acompañar Hasta el día que me vaya Pero yo sé que el alma Es inmensa Es grande Y que viene de muchas ruedas Viene de muchos tiempos Yo me doy cuenta A veces Con las personas Creo que converso Que muchas cosas Que nos pasan No tienen solo explicación Aquí En esta vida Sino son cosas Que uno trae De otras vidas Ahora esa alma Cuando nosotros nacemos Obviamente la tenemos Está como tú dices Presa en nuestro templo En nuestro cuerpo Esa alma La alimentamos La hacemos crecer Siempre permanece De alguna forma Qué linda pregunta Esa es la mejor pregunta Que me han hecho Hace mucho tiempo Claro que el alma Hay que alimentarla Con buena música Con buena lectura Yo siempre digo A mí la literatura Me salvó la vida Me convió un vasito de agua Y el mío lo dejé por ahí Ah, por supuesto Yo se lo puedo traer Inmediatamente Gracias No, tengo el mío Que no lo usas Ah, ya Si no te voy a conocer Los secretos Salud ¿Cómo andamos? Quédate callado, Pedrito Bueno El alma Claro que hay que alimentarla Buena música clásica Buena literatura Buenas Buenas Poemas O sea El alma Claro que se alimenta Y lamentablemente No todos sabemos eso Porque no nos enseñan Claro Pero Yo por ejemplo He estado muy mal en la vida Y siempre la literatura Me ha salvado Bueno Es lo que estudié En la Universidad de Chile Literatura Pero el arte Es el alimento del alma El canto La música La poesía Las buenas novelas clásicas Yo creo que ese Ese es el alimento Del alma Y ahí se produce una conexión Yo digo así Mira Que existe una vida Común Yo la llamo La vida ordinaria No ordinaria Despectivamente Sino de lo cotidiano Y de repente Existe una vida Extraordinaria Que estaba Hacia arriba De pronto Algo pasa En tu vida ordinaria Que se rompe ese techo Y empiezas a darte cuenta Que existen cosas Que aquí en esta vida No están Los ángeles Los arcángeles Los fallecidos Las voces Del alma Tus maestros Galácticos Una infinidad De experiencias Que tenemos En la vida espiritual Y yo le digo A la gente Traten de vivir Lo más que puedan Conectados A esa vida espiritual Porque si no Nos farreamos Esta encarnación Y nos quedamos Atrapados Solamente En la señorita Que te llama Que no has pagado La cuota Corres para allá Corres para acá Y de repente De los 18 Ya pasaste a los 80 Y ya te espera El cajón Y listo Y listo Tan rápido Y de alguna manera Para producir Esa conexión Con ángeles Porque nosotros Tenemos la visualización De los ángeles Como están Ilustradas Que se yo Diferentes figuras Como nos han ido enseñando Pero esa conexión Con los ángeles ¿Cómo la podemos hacer Pedro? Todos tenemos Esa capacidad De poder conectarnos Todos tenemos Esa capacidad Por eso yo te digo Yo no soy Ningún milagrero Ni persona especial Soy un ser humano Común y corriente Pero bueno Hay que darse el tiempo Los ángeles Son como los amigos Si tú no conversas Con ellos Si no los llamas Si no los sientes Si no eres consciente De todo lo que ellos Nos ayudan Pasan de largo ¿Cómo? ¿Cómo por ejemplo Nos podemos ir conectando? Por ejemplo Iré explicando Un poquito Pedro Por ejemplo ¿Existe el ángel ¿Existe el ángel De la guarda? ¿Yo me puedo comunicar Con ese ángel De la guarda? ¿Le tengo que conversar Todos los días? ¿Le digo lo que me pasó Diariamente? ¿Es un ángel personal? Bueno Según la cábala Yo soy cabalista Según la cábala Uno tiene muchos ángeles O sea Es tan preciosa La vida humana Que uno tiene Muchos guardianes celestiales Que están a tu cargo Lo que pasa Que también hay que guardar Un silencio interior Para poder oírlos Para poder escucharlos Para poder conversar Para Para darte cuenta Que existe Todo ese mundo maravilloso Mira Hay un escritor Que de muy joven Me cautivó Que se llama Emanuel Swedenborg Un místico Maravilloso Y yo le recomiendo Leer ese libro Que está Prologado Por Helen Keller La profesora Que era ciega Es un libro Maravilloso Porque él No tenía Nada de esotérico Ni ninguna De esas cosas Pero de repente Los ángeles Lo empezaron a visitar Y él empezó A escribir Todas estas experiencias Como diciendo Yo no busqué Todo esto Y es muy lindo El libro Porque ahí Él te habla De todas las moradas Celestiales De cómo son Estos seres Que son mensajeros De Dios Porque al final Los ángeles Solamente son un paso Para llegar A la divinidad Y de alguna manera Tenemos que conversar Con esos ángeles Y también darte el tiempo Tener un poquito De silencio Guardamos tan poco silencio Y nos damos tan poco tiempo Para nosotros Ahora Cuando uno por ejemplo Dice No sé Voy a tomar decisiones O alguien me está Como hablando Entre comillas En mi cabeza O me iré por allá O por acá Eso de alguna manera También son guías De los ángeles Por supuesto Cuando a ti Ese instinto O esos pensamientos Que se cruzan De repente Que algunas veces Hacemos caso Otras no Pueden ser los ángeles Absolutamente Es tu intuición Que se conecta Quizás con Otros yo De otras vidas Ángeles Maestros celestiales Que te están ayudando Yo siempre le recomiendo A las personas Que tomen contacto Con la naturaleza Porque Ahí está todo En silencio Empezar a sentir Los árboles Las plantitas Pero realmente En silencio Y te vas a empezar A encontrar Con muchas sorpresas También Estos seres especiales Aparecen En momentos trágicos De la vida Ya ¿No? Por ejemplo Bueno Yo trabajo mucho Con fallecidos Con personas Que están falleciendo Me concentro Los ayudo Les tomo la manito O a la distancia Y en esos momentos Tú te das cuenta Lo que pasa Cuando una persona muere Es tan hermoso Como cuando una persona nace Yo estuve en el parto De todos mis hijos Es algo celestial Cuando de repente Salen las guaguitas Y ese silencio O ese silencio Que es Es todo Es todo Y ese silencio Ocurre también Cuando la persona Sale de su cuerpo Hay un momento En el cual Tú dices ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo? Esto es Dios Se produce Minutos Instantes No Instantes Segundos Segundos Celestiales Maravillosos Yo creo que todos los seres humanos Hasta los ateos Hasta los que no creen Hasta los incrédulos Creemos en algo De alguna manera ¿Tú eres creyente? Yo sí Sí, porque te veo Una pulserita roja Sí, claro Todos creemos en algo Soy creyente Tengo alta sed También he estado Conectado con algunos ángeles Una vez estuvimos Para un festival de viña Y te dije Se nota Que tú eres una persona Luminosa Porque me senté a tu lado Y sentí Sentí tu alma Y te lo dije Que eres una persona Muy, muy luminosa Y que te venía Hacia el abanico De posibilidades Querido Pedro Los ángeles Los puedo reconocer Obviamente por su nombre Les puedo pedir Por ejemplo A tal ángel Algo específico Bueno En la angeología Claro Por ejemplo Rafael Que los ángeles Tienen nombres hebreos Raf es médico Él Dios Rafael El médico De Dios Gabriel Es el ángel De las comunicaciones Miguel Quien es como Dios Es el ángel Defensor El ángel Que siempre te va A proteger Yo tengo miles De anécdotas Que me han pasado Una vez en otro país Me bajé A comprar una cosa En una carretera Y de repente Se me sube Un amigo De lo ajeno Con un cuchillo Y me dice Métase por aquí Métase por allá Vaya por acá Le dije Oye Tengo que ir Al aeropuerto Porque tengo que Volver a mi país Estoy atrasadito Ya cállese Cállese Páseme sus cosas Y con el cuchillo Medio cuchillo Y yo Me nació así Ni siquiera lo pensé Arcángel Rafael Protéjeme con tu espada Libérame con tu escudo Y el tipo Abrió la puerta Y se tiró Carretera Así Llegó y se tiró Él se fue Sí Él se tiró Se tiró Dejó el cuchillo tirado Y yo Arcángel Miguel Gracias Tengo miles de anécdotas Que me han pasado Espontáneas Espontáneas Y que uno también No solamente tú Uno también puede estar En la misma situación Y también puede pedirle Pedirle protección Siempre piden protección Al Arcángel Miguel Cúbreme con tu manto Hazme invisible Ajá Bueno En tiempos difíciles Que pasamos en Chile Invoqué al Arcángel Miguel Muchas veces Y aquí estoy Vivo Y están maravillosamente Bien con nosotros Ahora Uno invoca Solamente desde la comunicación Hay que hacer un tipo De rituales Pedro Hay que prender una velita Sí Mira Todas esas cosas Hay que ver una imagen Todas esas cosas Son secundarias Lo más importante Es de que tú Quieras Que tengas deseo De esa conexión Con lo celestial Y también que te informes Con buena literatura Por ejemplo Como les digo Leana de Manuel Swedenborg Un ser maravilloso De esos pocos Que han habido Bueno Yo también he tenido La suerte De encontrarme Con maestros maravillosos Que me fueron abriendo Este mundo Ajá Vamos a jugar un poquito Con el Pedro Para conocer un poquito Más de tu vida ¿Te parece? Perfecto Con unos conceptos maravillosos Porque sin juegos No hay light Don Pedro Estamos con unos conceptos Unos nombres Donde yo te voy a nombrar Y tú me dices Lo que se tiene en la cabeza Y ahí desarrollamos Después una conversación ¿Te parece? El primer concepto es Alicia Amor Guerra Inútil David Hermano Tío Oscar Maravilloso Ancestro Ancestro La vida Lola Hoffman La primera persona Que me vio El alma Poliamor Natural Bienvenidos Puro buenos recuerdos Buenos días Me acabo de topar Con la carolita Román Buenos días a todos Bueno Puro amor Hijos Lo mejor Nietos Un corazón que se abre Sueños Mi otra vida Tu otra vida Como los sueños son A través de la otra vida Uno va interpretando Los sueños La otra vida Es que tú en los sueños Te sumerges en otra vida Me acuerdo de Ana Islin Una escritora maravillosa Que decía En las noches Chao Me voy a mi otra vida Uno Como que se mete Por un túnel Y apareces en otra vida En los sueños Todo es posible Los sueños Es la voz del alma Mensajes divinos Ángeles que se te cruzan Ancestros Los sueños son Realmente La cultura del alma Ajá Salimos entonces A navegar Salimos a A viajar Cada noche La cosa que no nos acordamos siempre Pero cada noche Nos vamos a esa A esa otra vía Sí Totalmente Bueno Los cabalistas decimos Que el alma Tiene tres 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 almas Digamos Ruach Nefesh Y Neshama El Ruach Que es el soplo divino El Espíritu Santo Se queda contigo Porque si se va Te muere Nefesh Es como el cordón Y Neshama Es el alma Que sale en las noches A vivir otras vidas Entonces Esas tres Dimensiones Del alma Cada noche Te permiten Conocer otros mundos Reconciliarte Amar Perdonar Yo siempre Antes de dormir Le digo A mis maestras A mis maestros Ayúdenme Para que En estos sueños Aprenda A ser una persona Mejor que hoy Todos los días Pido Ser una persona mejor Y en los sueños Y en los sueños De alguna manera Vamos a encontrarnos También algún tipo De señal De mensaje Muchas señales Mensajes Maneras de perdonarte Por tus errores También de perdonar A las personas Que te dañan De amarlas De comprenderlas De conversar Con los ángeles De viajar A otras galaxias Los sueños Son lo mejor Son lo mejor El mejor carrete De la vida Porque uno puede Además que uno puede Ir al futuro Puede volver al pasado Puede andar Jugando por todos lados Como esta película Que dieron Para el Oscar Que aquí Allá Todo Y todo En el mismo momento O sea Todo es paralelo Me acuerdo De mi época En el colegio Con Jorge Luis Borges Que tuve la suerte De conocerlo después Y Jorge Luis Borges Decía la vida Como una torta De panqueque Todas las dimensiones Juntas Estamos muertos Estamos vivos Somos jóvenes No hemos nacido Pero todo en el momento Todo simultáneo Si no te gusta Algo de tu vida Cámbiate de dimensión Estamos en esta dimensión Claro Me acuerdo De una serie que había La dimensión desconocida Era buena Que buenísima Donde uno viajaba Iba para allá Al futuro Bueno Yo vivo en esa dimensión En esa dimensión Ahora todos Todos soñamos Y soñamos todos los días Todos Todos los días Lamentablemente Vuelvo a decir Que ni en el colegio Ni en la universidad Ni en el posgrado Ni en el doctorado Ni en el postdoctorado Te enseñan Que los sueños Son tan importantes Es impresionante Pero ¿Por qué no nos acordamos? Bueno Por la misma prisa De la vida Porque la gente te dice Estás estudiando los sueños ¿Qué estáis haciendo? Estos son tonteras Eso es lo que dice El común de la gente Entonces claro No nos enseñan A darnos cuenta Que los sueños Son una dimensión Espiritual Profunda Maravillosa Los ancestros quizás O la persona Antiguamente Como no estaba invadido De tanta tecnología Que había mucho más tiempo Para quizás desarrollar Los sueños Los expresaban A través de una pintura De un dibujo De la música Total Y ahí es donde se expresaba Quizás lo que pasaba En los sueños Porque no había ruido Al levantarse Totalmente Yo me acuerdo Que mi abuela Cuando yo me quedaba En su casa Lo primero Preparaba un rico desayuno Después Mijito ¿Qué soñó? Cuéntame sus sueños Yo un tiempo También lo hice Con mis hijos Eso que al desayuno Compartíamos los sueños Lindo Bonita conversación Además se ha ido En cada uno En los viajes En cada uno Además que van saliendo Cosas que uno A veces No es consciente Y puede Expresarlas Pedro a través De diferentes disciplinas No sé si llamarla así El tarot ¿Se puede ir guiando la vida? El tarot es una guía Sí Total Claro ¿Cómo lo podríamos Identificar ese tarot? La gente se saca el tarot Va a leerse el tarot ¿Eso para qué? ¿Para predecir el futuro Es una guía? No, no Yo jamás he leído El tarot predictivo Por eso a mí Jamás me van a ver Haciendo predicciones De que se va a acabar el mundo Que era el terremoto Nunca he hecho esas cosas El tarot más bien Es una guía espiritual Con la voz de tu alma Es una conversación Con lo profundo de ti mismo Te puede aconsejar Te puede guiar Pero no es para el futuro Es para ir tomando decisiones Te ayuda en la toma de decisiones En lo personal En lo laboral Y a profundizar En la voz de tu alma Y eso por ejemplo Un día puede cambiar al otro día Hay que esperar un tiempo ¿Cómo te va guiando? ¿Cada cuánto tiempo Uno puede tener esta guía? Bueno No es una cosa Para ir a leerse el tarot Todos los días Sino que en los grandes momentos De la vida En los momentos Que tienes una sede espiritual Que yo creo que todos tenemos Como una nostalgia De lo divino Yo creo que muchas De las depresiones De las nostalgias Del ser humano Son porque Nos falta ese contacto Con la divinidad En términos energéticos También nos vamos contaminando También podemos tener Cada uno Buenos días O malos días De repente Cuando te pasa una situación Negativa Por ejemplo Te van pasando En cadenas varias ¿Por qué sucede eso? Mira Yo pienso que La vida Muchas veces Te pone dificultades Para que puedas desarrollarte También espiritualmente Pienso en los poemas De San Juan de la Cruz Que habla de la noche Oscura del alma Que muchas veces Necesitamos Un paseíto Al purgatorio Al infierno Por algo El Dante Escribió La Divina Comedia En que Nosotros necesitamos De repente Transitar Por una noche Oscura Para darnos cuenta Que Bueno No todo Es jauja Sino que El infierno También te enseña Y para valorar Lo que tenemos Para valorar Las cosas positivas Y para crecer Que nos han pasado Tarde cumpleaños Día Pedro ¿Qué sueños a ti Como persona Te faltan Por cumplir? No, yo creo que Yo estoy listo Bueno Sueños por cumplir Uno siempre tiene De Ver De ser a los nietos De conocer A los bisnietos De estar más cerca De la divinidad De ser mejor persona De Bueno Siempre me preparo Para morir Yo siempre he tenido Este discurso De la muerte Tanto que tengo Uno de mis hijos Fundó un movimiento En Chile Que se llama El movimiento positivo De la muerte O sea Todo el tiempo Les ha hablado De la muerte De su mamá De vamos al cementerio Hablamos Con los muertos Y yo siento Como que ¿Qué me falta? Eso Aprender a ser mejor Irme de este mundo Totalmente en paz No tengo odio No No tengo Enemigos Que yo conozca No hay deudas Con personas Con el banco Con el banco Pero eso Cuando uno se muere Se acaban Porque todos son Con esa cosa De gravamen Pedro pero te he escuchado Tres o cuatro veces Diciendo Ser una buena persona Una mejor persona ¿Qué es ser una buena persona Una mejor persona? Es sencillo Fíjate Salir a la calle Ser amable Poder escuchar A las personas Porque yo siento Mucho sobre la compasión La compasión Es una palabra Muy linda Porque significa Acompañar Pero acompañar Sin querer Cambiar al otro Sin intrometerte Sin intrometerte En la vida del otro Cuando alguien Está pasando Un mal momento Acompañar en silencio Estar ahí No trata Ya hasta Hace mucho rato Que está en esta cuestión Ya termina luego No eso jamás Acompañar es con silencio Con amor Yo creo que ser una buena persona Es escuchar Respetar Dejar ser al otro Como decía Mi querido Humberto Maturana Dejar ser al otro Auténticamente Lo que el otro es Y uno también Ser auténticamente Lo que uno es O sea Si vengo a tu programa A no contarte un cuento Sino que Que venga Pedrito Engel A ser Pedrito Engel No ser otra persona Eso es lo que yo He estado chequeando Últimamente Ser transparente Por la vida Andar tranquilo Por la vida Ser uno mismo siempre 24-7 Y no tratar De meterse en la vida Del otro Bueno Nosotros hacemos farándulas De repente Bueno Pero es un juego Es un juego Claro La vida misma No tratar De interceder Por otra persona Interceder Ni interferir En sus vidas Sino el respeto Por la vida De los demás Y eso es algo Que yo creo Que hace mucha falta Porque a veces veo A los políticos En los canales De televisión Como niñito Hay que intergarte Tú hiciste esto Y tú hiciste Oye En vez de hacer política Que hay algo maravilloso De amar al ser humano De amar las almas De enseñarle a la gente Que es posible Un mundo mejor A pelear Ajá Yo pienso Mis nietos Que tienen 6-7 años Si ven tele Y ven a esta gente Que dirige El mundo peleando Sacándose los ojos Que tú te comiste Una manzana Y tú una pera En vez de ir A abrazarse A decir Tú piensas distinto A mí Pero démonos la mano Por un país lindo Por un mundo mejor Por unas rosas rojas Qué lindo es eso Bueno, la semana pasada Pasaba eso En la Cámara Baja Estaban peleando Mientras todo el país En la zona sur Estaba completamente afectada Todas las regiones Todos sabemos perfectamente Querido Daniel Qué es lo que es Ser una buena persona No tenemos que enseñárselo a nadie Uno sabe realmente Lo que es una buena persona Y estas situaciones Que vivimos como país Están marcadas por los astros Están de alguna manera Señaladas Se sabe de algún minuto Que va a pasar esto En nuestro país Que pasen este tipo de cosas Porque somos un país Bien golpeado Muy golpeado Por eso yo amo Chile Tengo mucha esperanza En este país Yo muy joven Entré a mi primera escuela espiritual Y el viejito que dirigí ahí Tenía más o menos Mi edad Unos setenta y tantos años Y él dijo Cuando tú tengas mi edad Chile va a ser un faro de luz Para la humanidad Y yo creo Fíjate Yo no conozco ningún país del mundo Que hayan tantos reikistas Tarotistas Sanadores Oye Yo creo que hay Muchos más sanadores Que enfermos en este país O sea Aquí en Chile Se cultiva Una espiritualidad Huyente Y yo estoy seguro Que Chile Va a ser ese faro Que va a iluminar El mundo Claro Porque de alguna manera Hemos pasado por tantas cosas Que también nos transformamos Tanto dolor Que nos transformamos En querer sanar también De alguna manera Sí Yo siento que Chile Tiene una gran esperanza espiritual Ajá Tú dices que no haces predicciones Pero cómo has visto a nuestro país Cómo está situado nuestro país Para lo que queda del año Para el 2024 ¿Se puede un poco anticipar eso? No, yo no hago ese tipo de Pero sí En mis visiones Me proyecto mucho más allá En que Los niños de ahora Mis nietos que tienen un año Dos años Tres años Veo en ellos En sus ojos Un mejor manejo De esta humanidad Un cambio Un cambio Hay un cambio de mentalidad Sí No todavía Porque Todavía eso no No está pasando Ajá Pero sí siento que Viene un cambio en la humanidad Que yo lo espero Desde muy joven Ajá Pedro te estaba escuchando Hablar de tu hijo Y tus nietos ¿Cuál es la diferencia Entre ser papá Y ser abuelo? Pero muchísima Muchísima Porque bueno Primero ser papá A mí me tocó ser papá Estresante Porque bueno Corría para allá Primero para ganarse las lucas Para pagar cuatro colegios Para alimentar cuatro hijos Y además educarlos Además amarlos Escucharlos Darles todo el tiempo Darles el tiempo Que se necesita Que quizás No se los pude dar entero Los nietos Otra cosa Porque van Ah buh Tienes chocolate Mucha otra cosa Los abraza Les mira A su ojito Esa ternura Ese candor Eso es algo Maravilloso Realmente Ser abuelo Bueno Cuando mi nieta Nació Mi primera nieta Yo dije Ser abuelo Es como un título De honor Ya no podéis seguir Perdona Cargado la cabeza Porque el abuelo Es ya el jefe De la tribu El que le tiene que mostrar A los nietos Guau Paz Tranquilidad La sabiduría La sabiduría Fíjate Estos 73 años Que todo es mucho más fácil Y en ese sentido También Tú por ejemplo Te reúnes con todos Ellos los días domingos Tú les cocinas Es como una tradición Ya familiar Una tradición familiar Que yo heredé De mis padres Y sí Yo les cocino Todo La cocina europea Europea De mis ancestros Me gusta meterme En la cocina Yo cocino Claro Tengo A la señora Adriana Que me ayuda Pero A mí me gusta Meter las manos En la masa Cocinar Entregarle esos platos Me gustan las mesas grandes Y escucharlos ahí Rezongar Reírse Caerse Llorar Abrazarse Maravilloso Sí, claro De alguna manera También damos todo Ese cariño A través de la cocina Y una tradición Que los hijos No pueden faltar Por ejemplo ¿Qué pasa si un hijo Tiene un compromiso Un domingo? No, no pasa nada Ya, si el compromiso Puede volver el otro domingo Sí, de repente Somos cinco en la mesa De repente somos treinta Lo que no me gusta Que se atracen Porque la comida Tiene que estar en su punto Entonces ya cuando Las dos empiezan Vamos un poquito atrasados A las dos y medio Eso ya no me gusta Porque ya tenéis Todo preparado Las ollitas están listas Para servir Qué bonito Qué bonito Es cada domingo En familia Pedro ¿Cuánto importancia Son nuestros ancestros? ¿Cuánto importancia Le tenemos que dar? ¿Cuánto nos tenemos Que comunicar Desde ahí también? Bueno, mira Los ancestros Son Una parte de la vida Que hay que amar Porque muchas veces Las infancias No son fáciles Yo siempre digo Todos hemos sido abusados En la infancia Algunos sexualmente Otros hechos bullying En el colegio Otros una mamá Que te pegaba Demasiados cachuchazos O sea La infancia Es vulnerable Entonces pienso Que la época Los ancestros Es una época Que te obliga A amar tu historia No seguir enojado No ponerte en la víctima Que a mí De chico me pasó esto Que a mí Ya está bien Un tiempo Que uno duele Se expresa Tiene que ir a terapia Pero en algún momento Tienes que sanar Y yo pienso Que los ancestros Son esa parte De la historia Que hay que sanar Aceptar Amar Porque finalmente Es tu historia Y esa historia Es la única que tiene ¿Y cómo lo consigo yo? ¿Cómo consigo conectar Esa historia? ¿Cómo consigo sanar eso? Sí, qué linda pregunta Es un trabajo Hoy día la gente Quiere terapias McDonald's O sea, Pedrito En una sesión ¿Usted cree que me puede sanar Toda la vida? Ojalá Le digo yo Ojalá Pero no es lo que Yo pienso que El mundo interior Es un trabajo arduo Y solo para los valientes Perfecto Vamos a ir conversando Con Pedro Voy a presentar Nuestra siguiente invitada ¿Te parece? Me parece muy bien Porque, atención Ella es una tremenda Emprendedora Nos viene a hablar De todo lo que significa El reciclaje Lo que significa Una moda Quizás sustentable Le han ocurrido Cosas en la vida Le han ocurrido Cosas también En su emprendimiento Pero ella siempre Estiraparrilla Nos viene a hablar De resiliencia De cómo poder salir adelante En cada uno de los proyectos Los días lunes Presentamos a Emprendedores Acá en nuestro panel De Sintión y Ley Viene directamente Porque ella es la creadora De Ecositex Vamos a hablar De qué se trata Ecositex Maravilloso Vamos a hablar De Ecositex Vamos a hablar De esta moda sustentable Todo lo que están haciendo Y además Cómo se puede salir Y seguir adelante En la vida Muchas gracias Me gusta hablar De emprendimiento Qué bueno A mí también me encanta El ver mío Por favor Adelante asiento Te presento Don Pedrito Engel De inmediato Queremos saber ¿Qué es Ecositex? Ecositex El nombre viene De Economía Circular Textil Ya Es un emprendimiento Que fundamos Hace un poco Más de tres años Con un propósito Súper claro Queremos eliminar El desecho textil De Chile Ya Mediante un modelo De economía circular Que genere Un gran aporte social Ya Perfecto De alguna manera Entonces Que no botemos La ropa No botemos Nada textil Y lo reciclamos Con ustedes Exactamente Le damos una segunda Una segunda día Una tercera día Incluso Exacto Ajá ¿Y cómo se va haciendo esto? ¿Qué hacen ustedes Con cada una de las prendas? ¿Qué hacen ustedes Con cada una de la ropa Que recolectan? Hacen maravillas Hacen maravillas Sí Muchas, muchas gracias Mira, lo más importante Para nosotros Es que Cositex Es mucho más Que reciclaje Ya Nosotros recibimos Toda la ropa Y la clasificamos Prenda por prenda La clasificación La hacemos en manos De mujeres maravillosas Que están privadas De libertad O en proceso De reinserción social Perfecto Todo lo que está En buen estado Por ejemplo Esta blusa Estos pantalones Todo lo que está En perfecto estado Se reutiliza Ya En un modelo De innovación social ¿Qué significa esto? Cualquier persona Puede comprar ropa Con nosotros Pero también Cualquier persona Que lo necesite Puede solicitar Hasta 15 prendas En donación Para uso personal Sin necesidad De certificarlo De ninguna forma Ok Lo que no es Tan buen estado Como prenda de estilo Pero se puede convertir Trabajamos con una comunidad De super recicladores Haciendo distintos productos Ya Gorros Mochilas Estuches Llaveros Para tratar de rescatar La mayor cantidad de textil Y lo que está en mal estado Que no se puede reutilizar Ni convertir Lo separamos por color Después de separarlo por color Revisamos que no tenga Ningún elemento no textil Lo cortamos Desmenuzamos Y volvemos a hilarlo En máquinas industriales Sin usar ni agua Ni tintura Haciendo un hilado 100% reciclado Elaborado en Chile Sin usar Mitigando huellas de carbono En su proceso Perfecto Estamos viendo imágenes En este minuto De todo lo que se hace El hilado Todo lo que pasa Con todo lo que nos estás explicando Estamos viendo imágenes Que están súper gráficos Ahí Tú nos puedes ir contando Todo el proceso Que nos acabas de decir Explicando un poco Lo que estábamos viendo En las imágenes Que es súper importante Lo que hacemos Aparte de este proceso mecánico El hilado Que es resultante de esto Sirve para elaborar Distintas cosas Como mantas Pieceras Cojines Y todos los productos Que hacemos Pueden volver a ser reciclados Entonces mitigamos Huellas de carbono Reducimos el desecho textil Generamos un gran aporte social En el proceso de reinserción Y trabajando todo De forma local Y bueno Con el fin último De eliminar el desecho textil Ahora claro Eliminar el desecho textil Pero por otro lado Nos invaden con ropa nueva Ropa nueva Aplicaciones con ropa nueva El retail con ropa nueva Cómo uno va también Batallando con eso Y cómo culturalmente Nos hemos ido Adaptando también A esta manera De darle una segunda oportunidad A cada una de las prendas Bueno Como persona El primer como mensaje A todos los que compran Y les gusta comprar Es tratemos de reducir Nuestro consumo Y si nos encanta comprar Tener pichas nuevas Tener un closet lleno de ropa Prioricemos comprar Ropa de segunda mano Es ropa que ya Contamina su creación Y al estar usando Ropa de segunda mano Alargamos la vida útil De esta Y así aportamos Y así aportamos Nuestro granito de arena A reducir el desecho textil Oye aquí tengo que ir Aprovechando que está Pedro La primera pregunta Que hay muchas personas Que de repente dicen No pero una ropa De otra persona Son Me voy a llenar De esa energía De repente No es nada que ver Nada que ver Se puede absolutamente Ocupar una Una prenda De otra persona Totalmente A mí me encanta Lo que hacen Y tengo nietos También que se dedican A reciclar ropa Y además Que es humanizar Porque voy a ver Esas escenas De esos desiertos Donde está El tiradero de ropa Nueva Con etiqueta Las van a tirar Para contaminar No imagina La cantidad de agua Que se necesita Para cada uno Hay una estadística Asombrosa Para un giz No sé cuántos litros De agua se necesita Y nada que ver Eso de que La energía No ¿Quién no se había Quedado con un averiguo De su abuelo De su abuela Y es un tesoro? Sí, claro Mira, el número Las estadísticas Que a mí más me impresionan Es que la industria textil Genera un 20% De la contaminación Del agua industrial O sea, un quinto Del agua Que al nivel del mundo Se contamina Es producto De las tinturas Que usa la industria textil Porque El turquesa Está más de moda O sea, cosas que Nosotros mismos Lo inventamos Estamos contaminando el agua Un bien que es súper escaso Y cada vez es más escaso Así es Un 10% De la emisión global De carbono Estamos en calentamiento global Estamos con lluvias Con sequías Con los pingüinos Que se están muriendo En la Antártica Y un 10% De la emisión de carbono Que está generando Este calentamiento global Viene de la industria textil Es increíble Vamos a estar hablando Mi querida Rosario Mi querido Pedro De esto y mucho más Aquí en Cintión de Ley Pero tengo un tremendo consejo Para todos ustedes A esta hora de la noche Acá en nuestro programa De Zona Latina ¿Les ha pasado que cuando Quieres comer algo rico Con tus amigos Siempre hay que darle el gusto A todos? Bueno, para eso está Tommy Beans Los más ricos burritos Tacos y balls Que puedes armar A tu pinta Además desde las 16 horas En adelante Puedes venir a taquear El gente o tus tacos De mechada, champiñón O pollo grill Acompañados con nachos, cheddar Y bebida o limonada Solo 4.990 pesos Te esperamos en Tommy Beans Porque en la variedad Está el gusto El aplauso para Tommy Beans Amigos míos Nos vamos a una pausa Nos vamos a un corte Seguimos con esta conversación Muy pero muy interesante Acá en Sin Dios Ni Ley De Zona Latina Sin Dios Ni Ley 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 You can dance You can jump Ya, estamos de vuelta a nuestro programa Sin Dios de Ley Pero tengo un tremendo consejo para todos ustedes ¿Por qué salir de las deudas con Defensa de Audores? Les cuento ahora mismo Porque son abogados expertos en la ley de quiebra para personas y negocios Porque llevan más de 7000 quiebras en más de 20 años Porque tienen atención en todo Chile Pero principalmente porque puedes recuperar la tranquilidad perdida hace mucho tiempo ¿Quieres eliminar tus deudas? Entra, ingresa ahora mismo a Defensa de Audores.cl O también nos puedes llamar al 657-19-300 Defensa de Audores.cl Muy bueno Ya viene el abogado Ricardo Ibañez a hablar de emprendimiento A hablar de deudas No se lo puede perder todos los días lunes Está con nosotros el abogado Ricardo Ibañez Estamos hablando con el Rosario de todos los de su emprendimiento De Ecositex Un poquito el proceso nos habló Pero ahora vamos a entrar en profundidad Todo lo que se puede lograr con el reciclaje Lo que se puede lograr con todo lo que significa Ecositex Que es más que reciclaje Exactamente Mira, estamos viendo diferentes prendas Vamos a ir mostrando Tú tienes aquí en chiquitito como todo el proceso Me explicabas Mira, te lo muestro y te puedo contar Ya, por favor Básicamente, ¿qué hacemos nosotros? La ropa que está en mal estado Esa que está decolorada Que se rompió Que se desgarró Lo que sea Nosotros seleccionamos las prendas por color Aquí tengo muchos pedacitos de prendas verdes ¿Cierto? De todas las texturas De todas las texturas de los mismos Entonces, lo que tienen en común es el color Entonces, después de que la cortamos En una guillotina industrial Previamente, sorry Le sacamos botones, cierre, elástico Todo lo que sea no textil La cortamos en una guillotina industrial Teniendo la ropita cortada Y después la desmenuzamos generando esto Eso es un bellón textil Perfecto 100% reciclado No utilizamos agua ni tintura Y llegamos a este color Ok Después de esto Lo pasamos por una máquina Que se llama carda Que va peinando todas las fibras En una misma dirección Ok Para después dejarlo en esto Que es un canelo de billón textil Si, tú lo ves aquí Pero esto de aquí No tiene ningún tipo de resistencia Entonces, si yo lo tiro Se va a cortar Perfecto Y esto, para convertirse en un hilado Lo único que necesita Es que uno le aplique torsión Uno le aplica torsión En otra máquina industrial, obviamente No con la mano Y después esto Esto ya no se corta Mira todo el proceso Muy bien, espectacular No logro cortarlo Y ahora no se puede cortar Y a partir de esto Hacemos cosas como el ovillo Que tienes ahí al lado Que estoy mostrando acá en pantalla Señor director Que es para tejer Para tejer Obviamente sin aplicar Ni una tintura Ni absolutamente nada Tal cual como ustedes lo recibieron Y llegaron Esto es maravilloso Porque además Mira el color maravilloso Aquí no hay agua No hay tintura No hay nada Exactamente Contaminación Y comenta tú Cómo es la suavidad Porque mucha gente Por ser reciclado Dice eso va a ser muy áspero Va a parecer a la lana chilota No, es rico Es exquisito Muy buena textura Muy linda textura Y si uno lo ve de cerca Uno puede ver Las mini hebras Que los componen El color no es homogéneo Sino que se ve Esta calidad de reciclado Maravilloso ¿Qué cosa Pedro? Melange Melange Algo melange Y claro Llegamos por ejemplo A este ovillo Llegamos también A diferentes prendas A diferentes gorros También ¿Esto es de lo mismo? ¿Es así? Exactamente Sin utilizar nada de tintura Ni nada Exactamente Ese gorro Después de llegar al hilado Eso está tejido En una máquina de punto Me parece espectacular Mira genial Espectacular Cómo se llega A el color maravilloso Ahora Partiendo desde la Génesis Las personas que puedan Entregar sus prendas O que quieran también Tomar prendas de otros Que ustedes O llegar a esto ¿Cómo se va haciendo todo? ¿Cómo es la recopilación De todos los productos? Ya Te tengo una terrible noticia Que contar Oh No voy a hacer todo De verdad Muy terrible Muy terrible ¿Me lo puedo poner o no? ¿Me lo puedo poner? Sí, por favor Porque quiero sentir Quiero sentir además la textura Mira Oye de verdad rico Muy buena textura Muy buena Sí Espectacular Muy buena Estábamos en un En las Dalias ¿Ah? Estábamos en las Dalias Macul Donde teníamos La tienda La bodega Maravillosa Yo la visité Los productos La fábrica ¿Don Pedro la visitó? Sí Muchas veces Maravillosa Bueno básicamente Todas las imágenes Que están viendo en pantalla Y el 23 de junio Hace casi ya dos meses Un poquito más de dos meses Sufrimos un terrible incendio Y perdimos todo Incendio Oh No sé cómo reacciona Y a dónde sale Pero yo llego a esto Gracias a Dios Llego en la mañana Entonces la fábrica Ya estaba 100% quemada Yo no vi el fuego Yo no vi esto Yo creo que eso hubiese sido terrible Ya Entonces ya era pasado Ya no había nada que hacer Y llego Y están las mujeres Que trabajan conmigo Que este proyecto Para ellas es todo Y yo pensé rápidamente Mi peor caso Es salir a contratarme Y que tres años y medio No hayan dado un fruto Pero para ellas El peor caso Es no tener que comer A fin de mes Claro Entonces abrazarlas a cada una Y decirles Convencida No sé cómo todavía Pero tu trabajo Está seguro conmigo Porque de estas juntas Nos paramos Y salir con esa fuerza A contar a la gente Nosotros tenemos una comunidad Muy grande Y muy activa en Instagram Entonces Y a mí me encanta Hacer lives Y transmitir Como esta montaña rusa Que cuenta mi marido Que es el emprender Son momentos muy buenos Y momentos muy malos Y salir a contar Onda No incendiamos Perdimos todo Perdimos los dos primeros pedidos grandes Que teníamos De 68 millones Era una cosa Una realidad Que no podíamos creer Se quemaron entero Y fue decirle a la gente Necesitamos plata Hoy día De forma urgente Para pagar la nómina Y a los proveedores Que hicieron estos pedidos Y darnos al menos Dos meses de tiempo Para pararnos Hicimos una campaña De donaciones Y más de 3.000 personas Nos donaron directo Nuestra cuenta corriente Donaron dinero Para seguir con esto Dinero Para que nosotros Nos pudiésemos parar Para poder mantener Además la planilla De sueldo Para que esas personas Quedan sin su trabajo Exactamente Hoy día No tenemos plata Para reconstruir una fábrica Pero si va a empezar A rearmarnos Y tener tiempo Para soñar Que de a poco Vamos a poder reconstruir Lo que alguna vez tuvimos Hoy día Ya tenemos un punto Como Que se llama Levantemos Ecositex En MUT En Mercado Urbano Toda Lava Es un punto transitorio Mientras habilitamos Nuestra primera tienda Que va a estar ahí mismo Y vemos a Rosario Muy positiva Lo que hablamos En el bloque anterior Es que son muy queridos Es tan importante Yo los sigo Son muy queridos Yo me di cuenta Como la gente Los quería Los apoyaba La tristeza Que sentimos mucho Con ese incendio Pero también vi Que había algo Extraordinario Que estaba pasando ahí Que era esa ayuda celestial De alguna manera Todo se va alineando Pero además Tener la fuerza La potencia Ser pensado en positivo ¿Cómo se van a ir Arrarmando Aparte de todo Lo que han recibido Esta ayuda económica Para poder mantener Las nóminas de sueldos Para poder quizás Seguir con esta idea El camino va a ser más corto Porque ustedes ya Tienen experiencia Tienen un camino De tres años Por lo tanto Ese camino Quizás es más corto Es más fácil Llegar hasta donde estaban ¿Las máquinas Se perdieron también Rosario? Todas las máquinas Todas las máquinas Mira hoy día Estamos haciendo ese duelo Hoy día Ecositex nace Porque yo llego De casualidad A la fábrica Que compramos Era una fábrica Que estaba operativa Que tenía a los trabajadores Ahí Que los trabajadores Yo los pude enamorar De este sueño Y decidieron seguir Conmigo en este proyecto Entonces yo compré Una fábrica que estaba operando Y aprendí a reciclar De los mismos trabajadores Entonces hoy día El duelo Es No vamos a tener fábrica En el futuro cercano Ese es un duelo Y como todo duelo Hay que vivirlo Es una decisión ya tomada Me imagino Que en estos dos meses Mucha idea Hay mucha Mucha conversación De por medio debe haber Y es una decisión ya tomada Por eso se empieza A vivir ese duelo Exactamente Porque ninguna de las dos Son factibles Hoy día Si son factibles En el largo plazo Entonces esto no lo vamos a poder tener Esa es la gran maravilla del mundo Porque yo soy una convencida Que a mí por algo Por mi energía Por mi pasión Yo creo que porque mi objetivo Es tan desinteresado Que realmente Mi gran objetivo Es ayudar a la mayor cantidad De gente que podamos El mundo Los ángeles Me han sonreído mucho Entonces nosotros En enero Se nos ocurrió hacer un ejercicio ¿Qué pasa? Porque los mecánicos Ya tenían más de 70 años Los que operaban las máquinas Siempre podía pasar algo ¿Qué pasa Si el día de mañana No contamos con nuestra fábrica? ¿Podemos seguir reciclando? Y habíamos contactado A muchos aliados comerciales Que nos habían ayudado A entender Cómo funcionan las máquinas A reparar máquinas A mantenerlas Cuando nosotros no podíamos A preguntarle Y habíamos hecho En enero Un ejercicio De cómo poder hacer lo mismo Tercerizado Entonces tenemos Dos personas Que saben Que tienen máquinas Para cortar la ropa Tenemos una persona Una y media Porque hay otra máquina Que estamos viendo Si se puede reparar Que pueden hacer Orveillon textil Conocemos dos hilanderías Que nos pueden hilar Tenemos dos proveedores Que pueden hacer ovillos Entonces Los contactamos Y le dijimos Estamos en esta No te preocupes Cuenta con nosotros Cuanto necesitas Y ya estamos Partiendo de nuevo Y haciendo esa red de contactos De alguna manera Para poder generar Atraer externamente Llegar al producto final Muy bueno Excelente Vamos a seguir hablando Con Rosario ¿Algo que me quieras contar? Sí Entonces Para que quede súper claro Esto cómo lo vamos a hacer Nosotros tenemos que hacer La primera parte Que es la vital Recolectar la ropa Que nadie lo quiera hacer Trabajar todavía Con el programa Mujer en proceso Reinserción social Para clasificarlas Y después nosotros Guiar el proceso De reciclaje Para poder Volver a soñar Entender todo esto Que teníamos Y llegar a este producto final Que está maravilloso Con Ecositex Ya te voy a preguntar Más cositas Voy a invitar A nuestro tercer Participante Como todos los días lunes Nos viene también A hablar de emprendimiento De cómo cuidarnos De cómo tener salud En el emprendimiento De cómo poder sobrepasar Hechos tan terribles Como lo que sobrepasó Rosario Y por eso viene Nuestro abogado De defensa de audores El señor Ricardo Ibañez ¿Cómo está buen Ricardo? No, es que se me levantó Un poquito mi zapato ¿Eso tiene como un cierre? Tiene dos cierres Son diseñados por mí Yo los diseño Si quieres les diseño Los zapatos No tengo problema Yo los diseño Y después los construye Mi gran amigo Patore Llévalo Están bonitos Los felicito Muy bien, muchas gracias Por favor don Ricardo Adelante Bien, bien Rosario Evia Gran emprendedora Don Pedro Engel El abogado Ricardo Ibañez Los dejo presentados Los tres Fíjate que lindo Lo que Estás escuchando la historia Por eso Es bueno que estés acá Con nosotros Es bueno que estés con Rosario Porque tú que te dedicas También a asesorar Emprendedores Cuando están en momentos Complicados Como fue un incendio Y te das cuenta Que es un hecho Absolutamente involuntario Es algo que pasó Nadie lo quiso Nadie lo buscó Y son hechos Frente a los cuales Tienes dos alternativas Una es Echarte a llorar Y por qué me pasó a mí Y cuestionarte Y echarle la culpa al mundo Y la otra es Enfrentarlo como lo enfrentabas tú Y de alguna manera Salimos adelante ¿Qué es lo bueno Daniel? Que hoy día Tenemos herramientas Que la ley contempla Para que este tipo de problemas Los podamos solucionar Legalmente Yo desconozco en el fondo Y yo creo que no es el lugar Para desnudarte Legalmente ¿No es cierto? Y de preguntarte Cómo estaban estructurados Ustedes Estaban constituidos Como sociedad o no ¿Estaban todos constituidos? Somos un SPA ¿Ya? No habían seguro involucrado El galpón estaba arrendado Y todo lo que había Adentro Que era nuestro Estaba bueno Sin seguro Era nuestro Y perdía total Entonces Perdona que te lo diga Pero son cosas Que son previsibles Que de muy bajo costo Ya porque un emprendedor Nunca se va fijando en eso Porque un emprendedor Uno va Que quiere mejorar el producto Quiere empezar Se apasiona Si Si todos hemos sido emprendedores Y de repente Se nos arranca la Se nos arranca la moto Y perdemos de Perdemos de vista En el fondo Estos pequeños Grandes detalles Cuando tú Muchas veces Bueno tú ya estás informalizado Pero muchas veces Me toca conversar Con emprendedores Y tú les preguntas Oye ¿Y cómo están constituidos? Y dices ¿Pero para qué me voy a constituir? Trabajo con mi RUT Entonces empezamos Con algunas ¿Por qué formalizarse En el fondo primero? Para separar patrimonio Aquí Afortunadamente Tú tenías una SPA No estaba tu RUT Metido entre medio A lo mejor firmaste A lo mejor firmaste algo Como aval Pero lo más probable Es que no Pero cuando tú tienes Una SPA Una sociedad Responsabilidad Limitada O una empresa Esta empresa En un día Daniel Logras al menos Tener un RUT 76 millones Y no el RUT 10 millones 8 millones El RUT natural El RUT natural Que cuando pasan Este tipo de eventos Te puede liquidar Puedes terminar en la calle Sin negocio Ajá Lo que le podría pasar A Rosario De alguna manera Si hubiese tenido Su RUT natural Y si hubiese tenido Esta resiliencia que tiene Porque yo lo escuché Esto de ponerse Hacer una campaña Que le den No la fuerza Está tremenda Hizo campaña A través de Instagram Además que Como decía Pedro Me parece que hay Mucho cariño Con el emprendimiento Hay muchos seguidores Por lo tanto Imagínate la cantidad De personas Que le pudieron Solventar económicamente Poder volver a pararse Poder volver a mantener A su gente Y eso Daniel Es confianza Te creen a ti Le creen a tu producto Creen en el proyecto Y eso es lo que Muchas veces hoy día Con esta nueva ley De insolvencia y reemprendimiento Cuesta que los bancos Muchas veces confíen En el producto Y en el proyecto Del emprendedor Y eso es algo rescatable No todo el mundo No todo el mundo lo tiene Yo me pongo a pedir plata No me transfieren Ni 5 lucas Daniela Ok Vamos a ir a una pausa Pero antes Mi querido amigo Tengo un consejo Más que un consejo Una recomendación Para todos ustedes Porque ahora les voy a pedir 5 minutos Porque la vida es eterna En 5 minutos Llega la completa biografía De la artística Anteautor chileno Víctor Jara 5 años de investigación Más de 30 entrevistados Y una recopilación Minuciosa De documentos Personajes E historias Es el nuevo Y esperado libro Del periodista Freddy Stock Que a través de un relato Desgarrador Revela la verdadera historia Y personalidad Del genio Creativo Artístico Y político Tras la figura De Víctor Jara 5 minutos La vida eterna De Víctor Jara Lo puedes comprar También a través De www.canalviax.com Absolutamente recomendable Este libro que tengo En mis manos De la vida De Víctor Jara Como les contaba Tremenda investigación Del periodista Freddy Stock Nos vamos a una pausa Sigamos haciendo Sin Dios Ni Ley Por Zona Latina Sin Dios Ni Ley Sin Dios Ni Ley Sin Dios Ni Ley Sin Dios Ni Ley ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo son el sobreendeudamiento y un montón de cosas que hay? Primero entender, Daniel, que cuando tenemos un negocio formalizado, separamos... Para mí lo más importante es que separamos el patrimonio personal del patrimonio del negocio. Las deudas muchas veces del negocio son involuntarias, como el caso que nos comentaba nuestra amiga emprendedora, ¿no es cierto? Rosario. Rosario. Me pasó durante la pandemia muchos emprendedores que se fueron súper golpeados. Todos estos créditos fogapes que salió a entregar el gobierno, ellos no pudieron optar porque no estaban formalizados como la ley establece. Y también la posibilidad muchas veces de optar a fondos como Cercotec, Capital Semilla, Capital Emprende. Si tú no estás formalizado, no puedes participar. O sea, Ricardo, tu consejo hoy día es formalizar el emprendimiento. Formalizar el emprendimiento. Exacto, porque cuando el negocio viene mal, es muy distinto entrar en un proceso de reorganización o liquidación de una empresa formalizada que de una persona natural. Otra cosa importante es registrar las marcas. Los emprendedores no registran marcas y después se ven con algunos problemas. Y empiezan a crear, crean marcas, invierten en marketing, invierten en publicidad y posteriormente se dan cuenta. O que les copian, que es lo más lamentable, o bien que al momento de tratar de inscribir las marcas, son marcas genéricas, se lo digo por experiencia propia, que es imposible registrar ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Se lo digo específicamente por Defensa de Audores, que fue una marca que no pudimos inscribir, por ser demasiado genérica. ¿Y después la inscribió? No, 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 interpusimos todos los recursos que la ley establecía y no fue posible inscribir. Por eso cuando usted googlea, aparecen muchos piratas que aparecen colgándose de la publicidad que no se pasa. Oye, se dice, mi querida Rosario, tú que eres emprendedora, que la curva del emprendimiento, cuando uno ya lleva tres años, uno ya puede empezar de alguna manera a estar más a flote. Te tocó a ti, es así, si no te hubiese ocurrido lo del incendio, esta lamentable, lamentable noticia. Uno ya empieza a navegar en otra agua después de los tres años, ¿no? Nosotros enamoramos tres años y tres meses a llegar al punto de equilibrio. Llevábamos dos meses sin perder plata y estábamos muy felices y bueno, aquí... Es que yo te miro, Pedro, es impresionante la energía y lo que irradia a Rosario. Para todos los emprendedores, un ejemplo absolutamente de lo que irradia a ella. Con todo lo que le pasó, sigue y va a seguir y ya buscó soluciones. Admirable. Admirable, es tremendo. Sí. Porque además va a empezar a externalizar todo y va a empezar a tener todos los productos que la gente, obviamente, te está esperando. Así es. ¿Sabes lo que pasa, Daniel? Yo tengo un querido amigo, que aprovecho para darle un saludo porque está un poquito delicado a salud, que es mi querido amigo Roberto Fantuzzi. Y Roberto siempre dice que los emprendedores tienen dos particularidades. Una, que son verdaderos monos porfiados. Se caen y se vuelven a parar. Se caen y se vuelven a apagar. Y en segundo lugar, habla de que los emprendedores son como los delfines. Los delfines tienen dos cerebros. Puede ser cuento de mi querido amigo Roberto, pero yo se lo compro. Oye, me gusta el abogado porque siempre trae como una frase para acá. Sí. Entonces, una parte de ellos duerme de día y la otra está desperta. Y la otra duerme de noche y la otra está desperta. En consecuencia, no duerme nunca. Está en 24-7. Emprendedor, fondo, usted también es un gran emprendedor, Daniel. Está todo el día pensando en sus cosas. Se despierta con una librerita de la olla, anota. Y lo otro también, que el delfín cambia de piel. Está permanentemente cambiando de piel. Y eso que es el paralelo que hace Roberto, que el emprendedor siempre tiene que estar reinventándose. Si usted se pone a hacer lo mismo siempre y con estos productos le da bien y lo hace eternamente, le van a copiar, le va a salir competencia. En consecuencia, tiene que estar permanentemente dándole la innovación para mantenerse en el tope de la hora. ¡No, se pasó! ¡Qué buena frase! No son propias, son de mi querido amigo Roberto. Le mandamos saludos a don Roberto. Le vamos a invitar, no hay ningún problema. ¿Le queda harta cuerda todavía? Sí, le vamos a invitar y le mandamos un tremendo saludo. Pedro, para el 2024 estás desarrollando un libro. ¿Vas a sacar un libro, un nuevo libro? Sí, todos los años saco mi libro sobre el horóscopo chino, Consejos espirituales para el próximo año. Consejos espirituales para el próximo año y ya lo estás preparando. Totalmente. ¿Qué año el próximo año? ¿Qué nos toca? Nos toca el dragón. ¡Ah! Y el fuego, hermano. El único animal mitológico, así que a soñar en grande. Eso lo podemos ya decir para el 2024, soñar en grande. A mí me gustaría que Rosario nos dieras como un aconsejo a muchos emprendedores, que nos ve, ¿verdad? Sin Dios, nos ven muchos emprendedores. En la radio también me escuchan muchos emprendedores. ¿De cómo tener esta resiliencia, cómo tener esta energía, esta fuerza, a seguir siendo monoporfiado, como decía Ricardo? Son dos cosas súper importantes, yo creo, o para mí por lo menos. Uno, enamorarse tanto del propósito, que ese propósito te dé la fuerza para pararte todas las veces que sea necesario. Y poder redefinir el modelo de negocio y las formas que uno hace las cosas. O sea, el propósito para mí está claro. Ayudar a la mayor cantidad de personas que podamos. ¿Y dónde decidimos hacer esto? En esta economía circular textil. Pero podría haber sido otro. Pero el propósito es ayudar a las personas. Eso es uno. Y lo otro, que yo creo que un emprendedor bacán no está definido por cuántas veces te caes o te tropiezas. Porque yo me he caído harte y me he tropezado muchas. Sino que está definido por tu capacidad de pararte rápido. Y salir fortalecido dentro de la adversidad. Y eso es lo que define a una persona que tiene esta pasión y esta vocación por aprender. Y yo sé parar más rápido. Y eso es lo que me hace. Y me siento orgullosa de mí. Cada vez que me tropiezo, yo no me pongo a llorar por el tropezón, ni lo que perdí, ni lo que se generó. Sino que todo lo contrario. Sino que me siento orgullosa de lo rápido que me estoy parando. Y esto me hace querer pararme más rápido y sacar más fuerza para seguir. Y es impresionante porque en dos meses, dos meses y medio, como ya estás parando, ya estás creando ideas, ya estás contactándote con gente para seguir el desarrollo de tu emprendimiento. ¿Dónde te podemos encontrar? Instagram. ¿Dónde la gente te puede encontrar también? Lo más importante es Ecositex, que viene de Economía Circular Textil. Tenemos Instagram, arroba Ecositex, página web, www.ecositex.cl. Y bueno, estamos en Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Threads, en todos los canales. Y súper importante que no lo he mencionado, Ecositex es mi segundo emprendimiento. Todo esto parte de un emprendimiento que es lo más lindo del mundo, que es como partido de todo esto, que es travieso.cl, que es lo mismo pero en chiquitito, enfocado en lo más lindo del mundo que son los niños. Es un emprendimiento donde uno puede comprar, intercambiar y donar ropa infantil. Y ahí también está arroba travieso.cl y la página www.travieso.cl. Maravilloso, le quiero agradecer a los tres, muchas gracias Pedro por venir en el día tan especial para ti como en el día de tu cumpleaños, es un honor de verdad que te hayas dado el tiempo de estar con nosotros en el día de tu cumpleaños, muchas gracias Rosario, muchas gracias Ricardo. Les tengo un regalito para cada uno de ustedes, acá en Sin Dios ni Ley, por supuesto, mi querida Rosario, don Pedro, un regalito de Bozo y mi querido abogado Ricardo. Si nos ponemos de pie para despedir el programa y agradecemos a Bozo, ya lo saben, Bozo, empresa líder en chocolates desde 1905. Quiero felicitarte por los músicos, qué maravilloso, muy bien, maravilloso. Excelente, fuerte abrazo para Pedro, para Rosario, para Ricardo, muchas gracias a los músicos, muchas gracias a toda nuestra teleaudiencia, esto fue Sin Dios ni Ley, por Sona de Tito. Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin ti, yo sé de un lugar que te llevaré a encontrar y disfrutarás. Esa noche me di, nunca olvidarás, porque quieres bailar esa noche...